He vuelto piches, y más cabua hay que nunca. Por eso les traigo este especial de 75 subs, preguntas y respuestas, lo único que deben hacer es dejar su pregunta en la caja de comentarios, y en un video los responderé. Después de tantos meses, regreso, y esta vez las cosas mejoraran, hay unas pequeñas posibilidades, de que dentro de unos meses les traiga GTA V, pero les hablaré de eso después. Dejen sus preguntas, y las responderé posiblemente la próxima semana. Y ahora todo mejorará, les mando un saludo a todos, dejen sus preguntas, y nos vemos.